La línea de la historia es esta, la reacción humana ante la llegada de los extraterrestres. Y los extraterrestres no nomás vienen a conquistar por matar, sino tienen un fin. En algún punto ellos se ponen como que no quieren venir a someter a la Tierra, simplemente quieren convivir. Pero los que están picando la cresta, como ciertos compas que después están diciendo mira, mira, quién está aquí, mira quién está aquí. Como alguien que está nomás picando la cresta, no falta. No, no, es que vengan a destruirnos, como dijiste ahorita. Es que ya, ya, ya no tenemos salvación nosotros como humanos, nuestro comportamiento. Ya le perdí la fe a la humanidad, ya mejor nos hubiéramos muertos a la chingada. Entonces, todas estas facciones, pues las va retratando y cada una tiene una razón muy específica y que suena muy lógico. O sea, la narración del autor te hace hacer empatía con las facciones y ya tú vas decidiendo con cuál comulgas. Muy bien, pues mira, para sacarte este punto que yo traía ganas de comentar, creo que ya lo hemos discutido entre nosotros, pero para la audiencia, el que dice esto, esta posición de algún personaje del libro, de, ay, pues que te valga verga, porque quién sabe si vas a tener nietos o no, a lo mejor ellos se mueren, o todo, ya nadie quiere tener hijos. Entonces, pues depende de la sociedad, ¿verdad? Pero en la mayoría del mundo no hay mucha movilidad social. Entonces, si no hay movilidad social, lo que logra un, este, no descendiente, un, este, antecesor, puede ser el break point para el destino del resto de las generaciones. Entonces, si, yo supongo que en un contexto así, pues empieza a haber mucha movilidad social porque empieza a haber mucho desvergue. Pero cuando hay, este, cuando no hay desvergue, cuando hay, este, mucha tranquilidad y mucha paz y mucha estabilidad, pues la movilidad social se complica. Entonces, si, si yo en un ambiente de esos puedo aprovechar el desorden para lograr una movilidad social, lícita o ilícitamente, pues a lo mejor en vez de tener nietos obreros, pues a lo mejor logro tener nietos empresarios. Y que a partir de ahí el destino de los, de los ramos, o de cómo se van a poner, porque a lo mejor ya este, ya le gislan para que el apellido femenino sea el primero, o el que viene la mamá. ¿Qué, Juan? ¿No te gustaría esa idea? Pues es que se me hace una tontería, pero bueno. Cada quien, no, cada quien. O sea, no veo, no veo, no veo la razón para volverlo una, un gran problema como se está haciendo. O sea, de todas maneras, el primer nombre de la mamá era el primer nombre del papá. O sea, ya eso no lo vas a poder quitar. ¿El primer nombre del papá? ¿El primer apellido del papá? Ajá. Sí, o sea, yo llevo el nombre Muñoz por la parte de mi papá, y llevo el apellido Anaya por parte de mi mamá. Pero mi mamá se llama Irene Anaya, porque mi abuelo se llamaba Arturo Anaya, a mi abuelo materno. No, no, eso lo tenemos claro, pero... Entonces, ya hacer esas discusiones y gastar tiempo en eso, y que bueno... Pero ya hice una afirmación, pues entonces no puedes decir que no quieres discutir. A lo mejor el Anaya no existía, no existía en el imaginario colectivo hasta que tu mamá fue famosa. O sea, es un ejemplo. Pero no me queda claro el punto. Déjame te digo. Supongamos que el apellido Anaya no hubiera sido importante hasta que tu mamá hubiera logrado trascendencia. Entonces, Anaya ya no es una herencia de ah, ya no importan los antecesores, porque la primera Anaya importante fue ella. Entonces, el apellido de Anaya ya adquiere un carácter femenino, más allá de si lo traía su abuelo, y su papá, y su bisabuelo, y lo hubiera sido pura descendencia masculina, antecedencia o antecesores. Y a partir de ahora, si alguien, ella le pone en vez de Anaya Muñoz, se ve la preponderancia de la personalidad femenina. A partir de un punto, o sea, pues sí, antes fue puro masculino, pero a partir de un punto, ese apellido es de estas amazonas, de guerreras, de mujeres empresarias trascendentes. ¿Me explico? Sí. ¿Y luego? Pues es que se me hace totalmente irrelevante, o sea... Maroma. No, 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 la verdad, no resuelve problemas. O sea, ¿qué problemas resuelve? No importa, no importa ya, a lo que iba. O sea, más allá de si mis descendientes se fueran a llamar Ramos o no, o si se agarran el apellido femenino, en algún punto de su árbol genealógico voy a estar. Y ellos podrán averiguar después que gracias a ese punto que hice yo de Breakpoint, pues ellos tuvieron un mejor porvenir. Porque tal vez antes de mí, pues la tradición había sido obrera, y ahora somos capataces, o ahora sí potentados, capitalistas, o el lenguaje que usted quiera usar. Sí. Sí, de hecho prácticamente ese es el desenvolvimiento. Ahorita voy como a un cuarto del segundo libro. ¿Pero te arrojé la trilogía? No, todavía no la acabo. ¿Entonces para qué me dijiste que el final sí te había gustado? ¿El final del primero? Bueno, yo entendí que el final del... A mí sí me ha gustado lo que llevo leído hasta ahorita de la autora. Y llevo un cuarto del segundo libro, el segundo libro se llama El Bosque Oscuro, y el tercer libro se llama El Final de la Muerte. En el primer cuarto de lo que llevo del Bosque Oscuro, trata de eso, ya la discusión no es tanto de la facción a la que vas a pertenecer, sino si tú vas a hacer algo para que cuando los trisolarianos lleguen, ¿cómo va a estar tu descendencia? Lo que decías ahorita. ¿Cuáles van a ser mis decisiones y mis breakpoints? Muy bien. Pues ahora sí, yo ya acabé con las cositas que me surgían de aquí. ¿Tú traes algo más? No, nada, de verdad, si hay personas que no leen este género literario de ciencia ficción, pues este es un buen libro para empezar. Muy bien, yo sí lo traigo en la agenda posterior, lo voy a comprar en inglés para seguir entrenando. Está bueno. Y pues ya, Juan, muchas gracias. A ver si nos tenemos por aquí más veces en el periodo vacacional del tren. Órale pues. Ya estás, nos vemos pues. Bye. Bye. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de El Tren. Escribe una reseña de iTunes y de iBooks y pásale este tren a un amigo tuyo.